Acaba de aterrizar el avión donde se encuentra el presidente de la nación, Alberto Fernández, aquí en la pista de aterrizaje de Fiambalá. Lo estás observando a través de las imágenes del SQ Play. Esta visita del primer mandatario a nuestra provincia estará haciendo una recorrida por diferentes lugares de Fiambalá. Estará presente en la plaza principal. También recorrerá el nuevo hotel recientemente inaugurado, Abaucán. Y estará también presente en el proyecto de carbonato de litio, Xinjing Maining. Va a estar recorriendo junto al gobernador Raúl Jalil, el vicegobernador Rubén Dusso y la intendenta de Fiambalá, Roxana Paulón. Estamos aquí en el perímetro de la pista de aterrizaje de Fiambalá, junto a la gente. No ha podido avanzar la prensa para estar en un lugar más cercano al presidente. Viene desde San Fernando del Valle de Catamarca. Ahora sí, con la banda de la policía tocando de fondo, va a descender el presidente de la Argentina en la localidad catamarqueña. Los vecinos y lugareños que se acercaron a recibirlo al presidente, vamos a estar haciendo un paneo dentro de unos minutos para mostrar la expectativa con la visita del primer mandatario. Con un fuerte operativo de seguridad, acaba de descender del avión. Se han levantado fuertes ráfagas de viento, como siempre suele ocurrir en esta parte de Fiambalá. Ahí se puede divisar la figura del presidente, ya caminando suelo fiambalense. El Esquiuplay viajó hasta Fiambalá para recibir al presidente, lo puedas observar a través de estas imágenes. Vamos a ampliar el plano para mostrar a toda la gente que vino a recibir al presidente Alberto Fernández. Aquí en la pista de aterrizaje de Fiambalá. Como les contamos antes, vamos a estar acompañando el recorrido del presidente en esta jornada. Este 2 de agosto, martes, donde el presidente de los argentinos está pisando suelo catamarqueño. Ahí lo podemos observar al presidente Alberto Fernández, acercándose hasta la banda de policía. Estamos ubicados donde la mayoría de la gente está esperando que se acerque para saludar. Una comitiva muy grande lo ha recibido. ¡Alberto! 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 Podemos divisarla a Roxana Paulón, a Telchi Ríos. Bueno, está el gobernador Raúl Jalil. También el vicegobernador Rubén Duzo. Se está sacando la foto ahora con la banda de la policía y la expectativa de que si se va a acercar o no aquí donde se encuentra la gente esperándolo y también parte de la prensa. ¡Alberto! Cuando el presidente Alberto Fernández se está acercando hacia donde se encuentra la mayoría de la gente aquí en Fiambalá, un gran recibimiento para el primer mandatario. El presidente saludando a toda la gente presente. Vamos a aguardar para que venga hasta nuestro puesto. Alberto, bienvenido a Catamarca. Muchas gracias. Un abrazo muy grande y un saludo para todos. Feliz cumpleaños. Contento de estar aquí en Catamarca. Gracias, presidente. A ustedes, gracias. Contento con la llegada, feliz del presidente. Muy contento, muy contento. Vine a Fiambalá y me prometió que antes del fin de año vine de vuelta, así que lo hemos invitado. Un saludo para el diario Lesquiu que mañana cumple más años, gobernador. Sí, un saludo al diario, a los propietarios y también a los empleados, ¿no? Porque las empleadas que hacen el esfuerzo de mantener una empresa. Muchas gracias. Tuvimos el saludo en exclusiva del presidente de la nación, Alberto Fernández y del gobernador para el diario Lesquiu que mañana está cumpliendo 12 años. Cuando pueden ver cómo la gente se acerca a brindarle su afecto al presidente que va a estar hoy recorriendo Fiambalá. Tuvimos un primer contacto con el primer mandatario. Vamos a ver si más tarde podemos volver a dialogar con él en las otras paradas que va a estar realizando aquí en Fiambalá. Va a estar recorriendo el proyecto minero Xinjing Mining. También el hotel 5 estrellas Abaukán. Y va a ser una recorrida por la plaza principal. Con esta cobertura del Esquiu Plate estamos mostrando los primeros minutos de Alberto Fernández aquí en Fiambalá, recibiendo el cariño de la gente en esta difícil situación del país. Está encontrando el apoyo popular aquí en la localidad de Fiambalá, en Catamarca. Y como nos dijo el gobernador, esta no solo será la última visita, sino que antes de fin de año volverá por la provincia de Catamarca. Es lo que acaba de anunciarlos el gobernador Raúl Jalil. En esta visita del presidente de los argentinos, la tercera vez que un primer mandatario visita a Fiambalá. Ya lo hizo en la década del 90 Carlos Saúl Menem. Luego el expresidente Fernando de la Rúa. Y ahora es el turno de Alberto Fernández, quien está visitando la localidad de Fiambalá. Imágenes exclusivas del Esquiu Plate con esta llegada del presidente Alberto Fernández. que está saludándose con todos los presentes que llegaron para recibirlo aquí en la pista de aterrizaje de Fiambalá, con una gran comitiva. Dos aviones llegaron desde San Fernando del Valle hace aproximadamente unos 10 minutos. Fue recibido por la banda de la policía. Y ahora se está sacando fotos y saludando a todos los presentes que vinieron a recibirlo. Vamos a acompañarlo en todo su recorrido junto al Esquiu Plate para que puedan ver cómo se va a desarrollar toda esta visita muy importante para nuestra provincia. Nada más y nada menos del presidente de los argentinos. Vamos a cerrar este móvil en vivo con la palabra que obtuvimos del presidente y del gobernador en este arribo a Fiambalá. Vamos a seguir con esta cobertura dentro de unos minutos. A todos por estar conectados. Muchísimas gracias. Gracias.